Luisito Comunica tiene el cabello rizado y largo y ese cabello ha soportado viajes largos, aventuras de todo tipo y climas extremos pero nunca me había puesto a analizar el cabello de Luisito Comunica hasta hoy Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y más en esta nueva sección que estamos estrenando en mi canal que se llama Reaccionando al cabello de... donde voy a estar reaccionando, donde voy a estar analizando el cabello de diferentes celebridades, famosos, youtubers, influencers o las personas que ustedes quieran y ustedes me digan y les voy a dar mi opinión al respecto y los consejos que yo les estaría brindando a esas personas si ellos llegan a preguntarme a mi que es lo que opino al respecto y como podrían mejorar su cabello esta será mi opinión personal y con todo respeto y tratando de ayudar a muchos de ustedes, mis muchachones que se sientan identificados con el cabello de la celebridad o de la persona que vayamos a analizar el estilo, el tipo de cabello peinado o algún parecido que tengan con el famoso voy a reaccionar para que así ustedes puedan llevarse los mejores consejos y también por si acaso en algún momento alguna de estos famosos, de estos influencers, de estas celebridades llegue a ver uno de mis videos pues sepa cuáles son los mejores consejos que podría tener y recibir para mejorar su cabello y nos vemos muchachón que hablando de más consejos puede seguirme a mi en Instagram que es donde estoy en constante contacto con ustedes y donde siempre estoy compartiendo muchísimo más contenido y más consejos al respecto en mis Instagram Stories así que sígueme en este momento y muy importante muchachones este sábado 10 de octubre a las 9 de la noche del centro de México voy a tener mi primer en vivo a través de Instagram donde ustedes me van a poder hacer todas las dudas y preguntas que tengan y vamos a poder hablar uno a uno porque los voy a estar invitando a el live así que tú sígueme en este momento y este sábado 10 de octubre a las 9 de la noche del centro de México no te pierdas mi primer en vivo por Instagram y ahora sí, vámonos a el celular y a buscar a Luisito Comunica aquí está ya el Instagram de Luisito y vámonos a poner a analizar las fotografías que más me llamen la atención en su cabello ok, vamos a ver esta es la famosa foto que he visto de Luisito Comunica que le han hecho muchísimos memes donde el cabello se le ve todo parado así no sé sinceramente si sea su cabello real o si le pusieron algo en la cabeza o si es parte de esta tribu con la que se encuentran en estos momentos pero la verdad que se ve fatal espero que no sea ese su cabello real y haya sido como una peluca o algo que le hayan puesto porque si eso hizo con su cabello eso maltrataría muchísimo sus rizos y después de regresarlos a su forma natural sería muy muy complicado hacerlo en esta otra fotografía tengo una mejor vista un poco más de cerca de los rizos de Luisito Comunica y wow la verdad que me sorprende muchísimo lo bien que se ven sus rizos si no tienen esa forma perfecta rizada pero si llega a mantener cierta forma y no están tan alborotados no están tan salidos no están tan mal sus rizos al final de cuentas y claro no es el mejor cabello rizado como les digo no están esos rizos perfectos no están todos los cabellitos en su lugar pero se ven bien al final de cuentas o en esta otra foto tenemos una vista más de frente de los rizos de Luisito Comunica y si se ve algo de frizz si se ve el cabello con un poquito de frizz no es tanto el frizz que tiene y creo y les puedo decir que Luisito Comunica está perdiendo el cabello en la parte de enfrente o es una persona de frente muy amplia muy larga y muy grande y en caso de que sea una persona que está perdiendo el cabello pues sabe ocultar perfectamente esa pérdida de cabello y pues aparte de lo que les digo de la pérdida de cabello Luisito Comunica y eso y sus rizos que se ven bien si tienen algo de frizz pero controlados no se ve tan alborotado su cabello para ser de cabello rizado, cabello chino pero si se ve algo con frizz ok, aquí ya tengo otras fotografías donde podemos ver el cabello de Luisito Comunica las entradas que tiene y la forma que era naturalmente ahí se ve marcada y después se ve la entrada que tiene hasta acá y luego hacia enfrente en estas fotos se puede ver un poco más claro que si está perdiendo cabello que si se está yendo la línea un poquito hacia atrás y en esta otra fotografía vemos a otra persona que está con Luisito Comunica que dice que se parece ahora a él y podemos ver que también es de cabello rizado y es a lo que me refiero que Luisito Comunica no tiene tanto frizz en el cabello como podríamos pensar algunas personas que da una experiencia que no se cuida tanto Luisito Comunica a veces que no le presta tanta atención a su cabello y sinceramente comparado con la otra persona ustedes pueden ver cuánto frizz tiene la otra persona y Luisito Comunica al lado de él sí tiene pero es dentro de lo normal como les digo no es tanto un frizz muy llamativo y ahora aquí parece que Luisito Comunica se planchó el cabello en alguna ocasión se lo puso lacio y no le queda nada bien el cabello lacio de esa forma sus rizos al parecer pues perdió en toda la forma pero dentro de todo eso mejor quedarte con el cabello rizado Luisito siempre 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 y no te la andes planchando aquí podemos ver un poco más de cerca los rizos de Luisito ahora desde otra perspectiva y les digo tiene un cabello muy bonito unos rizos muy bonitos que pareciera que sí le presta atención y que sí les tiene el cuidado necesario yo creo que sí utiliza algún shampoo especial para rizos porque para mantener esa forma no es tan fácil si utiliza un shampoo que no sea para rizos sin duda alguna se vería mucho más frizz mucho más volumen mucho más como no tanta forma en los rizos y aquí tenemos la prueba de cómo va a ser Luisito Comunica en el futuro con una foto de su papá al lado su papá podemos ver que ya es una persona que perdió el cabello ya es alguien calvo se podría decir y es principalmente en la parte de arriba en la coronilla y es donde Luisito Comunica se está viendo la línea cómo se está yendo y se está retrocediendo el cabello hacia atrás esta fotografía es del 2016 entonces podemos ver cómo Luisito Comunica se podría ver en el futuro con su papá al lado perdiendo el cabello si no presta atención o si no empieza a cuidarlo desde este momento y bueno esta es otra fotografía un poco más clara donde podemos ver esas entradas y esa frente un poco más amplia de Luisito y podemos ver también dónde iba la línea del cabello donde todo el cabello que se ha ido retrocediendo y otra vez otra fotografía de Luisito Comunica con el cabello planchado a la mitad y la otra parte de la Asia aquí podemos ver que Luisito quédate con el cabello rizado ya te lo dije no te lo andas planchando pero también esto no sé si lo hizo él o se lo hizo alguien se planchó el cabello porque podemos ver cómo está en las puntas el cabello muy seco como les digo siempre el cabello rizado es muy seco ahora imagínense plancharlo aplicarle calor pues con mayor razón ahí se ven las puntas cómo están un poco de abiertas y maltratadas por el calor pero sinceramente del otro lado el cabello se ve bien como les digo si tiene algo de frizz si tiene algo de descontrol pero eso es normal en el cabello rizado las puntas no siento que las tenga tan abiertas como podría ser alguien de cabello rizado pero se ven bien y en esta otra fotografía me recuerda muchísimo a David Bisbal como dice bolería, bolería pero dentro de todos los rizos se viven no sé si es de ese color su cabello medio castaño medio rubio medio claro o si en algún momento se lo pinto aquí en esta otra fotografía vemos los rizos la forma perfecta que tienen los rizos de Luisito Comunica es increíble y pues ya llegué hasta el final de su Instagram buscando más fotografías para ver cómo ha sido el cambio el avance del estilo de los cuidados que le ha puesto quizás a su cabello ahora que es una persona un poco más o bastante más importante una figura pública más importante y la verdad que veo que su cabello ha estado siempre de la misma forma no ha ido perdiendo ninguna forma más allá de que va perdiendo pero sí cabello pero de ahí en fuera se ve muy bien el cabello de Luisito Comunica y aquí tengo una fotografía un poco más de cerca de uno de sus rizos tan perfectos que hasta él mismo subió esta fotografía por ese rizo que está perfecto ahí y en resumen mi reacción a el cabello de Luisito Comunica tengo que decirles que estoy sorprendido muy sorprendido por el cabello de Luisito Comunica porque es un cabello rizado muy bueno a diferencia de lo que yo creía y la perspectiva que tenía de Luisito Comunica para mí no soy alguien que sigue tanto Luisito Comunica no soy alguien que lo siga en Instagram no soy alguien que lo siga en YouTube no soy alguien que vea frecuentemente sus videos de vez en cuando si hay algunos videos que me llaman la atención y que sí veo pero sinceramente para mí Luisito Comunica me daba otra imagen completamente diferente y sus rizos pensaba que iban a estar un poco más descuidados un poco más maltratados o que simplemente iba a ser un cabello muy muy esponjado y nada cuidado y me ha sorprendido porque se ve muy bien su cabello y algo que me ha sorprendido es que tiene muy poco frizz para hacer un cabello rizado el cabello rizado tiene muchísimo frizz por naturaleza pero Luisito Comunica tiene un frizz mínimo sus rizos son con muy buena forma han mantenido su forma entre ellos y se ven muy bien al momento en que cae y sin duda alguna el cabello largo para Luisito Comunica es lo mejor para su tipo de rostro además que el cabello largo y sus rizos le van a ayudar a cubrir esa pérdida de cabello y esa frente amplia que se está notando cada vez más y como les dije en su momento creo que Luisito Comunica utiliza un shampoo para rizos para poder mantener esa forma porque de otra forma no podría ser que tenga unos rizos tan perfectos no podría mantener esos rizos si no está utilizando el shampoo especial para rizos ¿y cuál sería mi recomendación para Luisito Comunica? uno es que empiece a utilizar algún tratamiento para evitar y prevenir la caída del cabello porque como lo vemos se va a quedar calvo en algún momento pero lo mejor de todo es que podamos retroceder esto en la actualidad con diferentes tratamientos que existen minoxidil es uno de ellos que podría ayudarle muchísimo o alguna otra crema o que acuda con algún dermatólogo o con algún especialista para el cabello que le ayude a prevenir la pérdida completa que quede después como su papá que si no le molesta pues es ahora sí cuestión de él que decida y qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere y en segundo para sus rizos actualmente yo le recomendaría algún producto antifreeze aunque no tiene tanto frizz su cabello como lo podemos ver sus rizos y sus chinos sean perfectos pero yo le recomendaría que utilizara algún producto que ayudara a mantener su cabello sin tanto frizz que reduzca el frizz que ya tiene y así sus rizos se mantendrían con una forma mucho más perfecta entre ellos no sé con qué producto se peinará Luisito no sé si saldrá a la calle después de bañarse así o se pondrá algún producto pero también creo que lo que le recomendaría aparte del producto antifreeze sería una crema para peinar para rizos esto para mantener entre los rizos la forma y el antifreeze para que de esta forma no se alboroten tanto no tiene tanto volumen su cabello me sorprende como les digo para hacer cabello rizado pero sin duda alguna sí se ve un cabello que le ha prestado atención y un cabello bien cuidado y solamente Luisito ya no te planches el cabello por favor y pues bueno muchachón eso es todo por el video el día de hoy espero que te haya gustado este video reaccionando al cabello de Luisito Comunica ya próximamente les voy a traer también el reaccionando al reto muchachón yo sé que muchos de ustedes muchachones están esperando ese video y quieren saber ya mi opinión sobre sus cabellos y mis consejos pero pero espérenlo ya próximamente viene ya les estoy preparando ese video no olviden seguir utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram en sus historias y en sus fotografías y etiquetarme a mí para yo poder verlas y después compartirlas en alguno de mis videos también no olvides seguirme en Instagram para que estemos siempre en constante contacto y también no olvides suscribirte a este canal para que siempre siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video y si te gusta esta nueva sección de reaccionando al cabello donde vamos a reaccionar al cabello de diferentes famosos y les vamos a dar sus consejos les voy a dar yo el consejo de como amigos de como muchachón a muchachón como si estuvieras charlando frente a frente y si quisieras ver más videos déjame acá abajo en los comentarios de que otra persona te gustaría que yo reaccionara a su cabello y las recomendaciones que yo le daría así que déjame acá abajo en los comentarios y no olvides darle like a este video recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck Good luck